Bueno que tal gente de YouTube, en este nuevo video de hoy vamos a presentar nuestra review y nuestras opiniones acerca del Samsung A52 5G, mis amados, y veremos que tal está todavía para este pleno 2024. Quédate y vamos con más. Ok gente de YouTube, aquí estamos con el equipo Samsung Galaxy A52 5G. Huella en pantalla, empezamos viendo y tenemos que decir que aunque de entrada no es lo mejor, funciona bastante bien. Bueno, empezamos diciendo que este equipo cuenta con unos materiales de construcción como ya muchos esperarán en esta gama que es la gama media, digamos media, un poquito premium de Samsung, un poquito tirando a alta ya que este procesador que viene con este equipo es bastante bueno. Bueno, aún así cabe resaltar que el plástico de la parte de atrás se siente de muy calidad de entrada, es decir que en comparación con toda la línea Tecno y Xiaomi que anda por ahí de la gama C y los Tecno Smart Hot 40i, 40a, etcétera, etcétera. Este equipo cuenta con materiales en construcción muy similares, ya cuando hablamos un poquito de almacenamiento, tipo de RAM y hardware, este equipo sí que yo lo recomiendo por encima de cualquier Tecno, a menos que no sea el 030 y ese en específico. Por lo demás, el equipo como ya ven cuenta con One UI, claro, porque es un Samsung y está actualmente a la fecha de hoy, 15 de enero del 2024 en la One UI 5.1 con Android 13, con el parche de seguridad del 1 de mayo del 2023. El equipo, luego de prácticamente un mes de uso, puedo decir que fue capaz de ejecutar todas las tareas cotidianas que llevo a cabo, como son redes sociales, YouTube, entre otros. Como pueden ver, esta es la versión de Qualcomm Snapdragon 750, un procesador bastante potente, bastante potente. Para la gama media cuenta con resolución de 1080 x 2400 píxeles. A la verdad, la experiencia en cuanto a consumir multimedia en el equipo y tal, ha sido bastante buena. Nunca tuve problemas con él de aplicaciones que se cerraran por temas de RAM, etcétera. Ahora, el equipo responde bastante bien todavía a estos temas. Tenemos conectividad sin coger en él y tenemos también el maravilloso puerto de Jack de 3.5. Este equipo, a día de hoy, sigue siendo muy, muy recomendable. Y vuelvo y te repito, si es que tienes un presupuesto bajo y estás buscando comprarte un equipo que te resuelva, este es el ideal para ti si lo encuentras en unos 150 dólares para abajo. O sea, hay mucha gente que se compra los OVA, Tecno, no sé qué, Hot 40, pero se lo compran simplemente porque el equipo es nuevo. Y, como ustedes sabrán, en este canal nos enfocamos mucho en recomendar equipos calidad-precio, es decir, que te den por lo que tú pagas. Y este equipo, como pueden ver la cámara frontal en este aspecto, sigue siendo bastante recomendable. Grabación de video por la cámara frontal a Full HD 60, como pueden ver aquí, miren los movimientos que hacen. O sea, que algo se ven bastante fluidos y por la cámara trasera cuenta con Full HD también a 60. Encontrar esto y en esta calidad en las demás marcas es un tanto difícil. Así que, ¿pasa la prueba del A52 5G en el pleno 2023? Claro que sí, es recomendable. Si lo encuentras en menos de 150 dólares, claro que sí. Tiene buena calidad en cámara, duración de batería muy bien, resolución de pantalla 1080 x 1400 a 120 Hz, que cabe destacar este punto. O sea, que es un equipo que aún al día de hoy puede resolver bastante, bastante bien. Pasa la prueba y es recomendable. Suscríbete, comenta y comparte.